en esta lección vamos a hablar acerca de flexbox y de lo fácil que es utilizarlo dentro de webflow primero que es flexbox bueno flexbox es una característica súper cool de css que nos permite posicionar elementos alinearlos y cambiar las y crear layouts o crear organización de elementos de manera súper fácil y de manera que nos permite hacer cosas que anteriormente teníamos que hacer a través de algunos hacks que eran súper difíciles de manejar y más que difíciles eran inapropiados se sentía innecesario tener que hacer que hacer algún hack por ejemplo para tener dos columnas del mismo de la misma altura por ejemplo se sentía que era un súper hack tener que o se sentía súper innecesario tener que hacer un hack para que un elemento se alineará vertical y horizontalmente dentro de un contenido con flexbox podemos hacer eso de manera mucho más fácil y o no sé si tan fácil porque igual tiene varias propiedades que tenemos que escribir para hacer esto desde css pero si tenemos la mezcla de flexbox y lo usamos a través de webflow el trabajo se hace muy pero muy requete contra sencillo y eso es lo que vamos a ver hoy y antes de que comencemos a ver cómo podemos aplicar esto dentro de webflow creo que es relevante que veamos un proyecto que los mismos tipos de webflow crearon para que se nos haga mucho más fácil entender cómo funciona flexbox y esto lo vamos a encontrar si entramos al sitio flexbox game puntocom sentamos al sitio flexbox game puntocom vamos a entrar automáticamente a una pantalla de web flow en donde vamos a tener unos ejercicios que nos van a permitir entender de manera súper lógica cómo funciona flexbox y cómo podemos utilizar web flow para construir estos elementos mira cómo funciona este juego vas a tener diferentes niveles un montón de niveles diferentes y por cada uno de ellos lo que tenemos que hacer es seleccionar este recuadro blanco y hacer que estos círculos que vamos a ver de colores calcen en los en los círculos en los bordes de los círculos que tenemos dibujados entonces por ejemplo en el primer paso seleccionamos este elemento padre que como podemos ver tiene aplicada la propiedad de display flex y vamos a tener que cambiarle alguna de estas posiciones para que nuestro círculo verde quede acá entonces en este caso si justificamos al centro no funciona y si justificamos a la derecha funciona perfecto bien ahí lo tenemos luego con la siguiente esto se pone un poquito más complejo porque tenemos que hacer que estos dos círculos círculos calcen acá entonces si vamos a la derecha ahora no va a funcionar si lo justificamos con el espacio entre medio tampoco con el espacio alrededor de los elementos tampoco pero si lo justificamos al centro pum ahí lo tenemos y así sucesivamente luego podemos poner un space between o un space around perdón luego podemos cambiar la posicionamiento vertical cierto podemos cambiar el posicionamiento para que quede centrado y así sucesivamente con todo este montón de ejercicios y todo este montón de niveles que tenemos para nuestros elementos de de este juego de flexbox te dejo este este ejercicio para que puedas comprender cómo funciona flexbox y que puedas ir comprendiendo de mejor manera qué es lo que significa cada una de las propiedades dentro del panel de web flow para crear elementos flexbox de momento vamos a vamos a ver cómo aplicarlo a este proyecto con el que estamos trabajando pero no nos vamos a quedar tan pegados explicando cada uno de los detallitos de flexbox porque en este caso nos importa aprender a usar web flow para crear flexbox bien habiendo hecho esa aclaración vamos a comenzar a trabajar acá entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestro 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 elemento container y vamos a agregarle una clase extra vamos a hacer que este sea un container flex lo que hacemos con esto es crear una aplicarle dos clases a un mismo elemento bien de tal forma que tiene que esté este html tiene como clase container y además la clase flex entonces si comenzamos a modificar algunos estilos acá lo que vamos a hacer es crear un selector nuevo que sea punto container punto flex entonces le aplicamos a cualquier elemento que tenga ambas clases al mismo tiempo bien entonces qué es lo que vamos a hacer acá vamos a hacer que esto tenga la clase flex o que tenga un display flex al momento de asignarle un display flex se nos abren estas opciones que es lo que nos permiten hacer estas opciones bueno elegir primero si vamos a tener un layout horizontal o si vamos a tener un layout vertical 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 es cuando queremos que los elementos se alinean uno arriba y debajo del otro cuando tenemos un layout horizontal vamos a hacer que un elemento se posicione al lado del otro bien y este es un campo súper importante que es rap children que bueno tenemos dos campos que son importantes reverse layout y rap children qué significa reverse layout es que si tenemos el elemento a el elemento b y el elemento c al hacer clic en reverse layout vamos vamos a hacer que la visualización se cambie para que veamos el elemento c el elemento b y el elemento a y si lo deshabilitamos se va a ver abc y rap children quiere decir que si tenemos un ancho específico para este elemento con la clase flex y tenemos diferentes hijos con un ancho en particular si tenemos dos y tenemos tres hijos por ejemplo y cada uno con un ancho del 50% vamos a confirmar que este va a mantener su 50% este va a mantener su 50% y este otro como no va a caber va a irse abajo eso es lo que nos permite hacer rap children porque si lo tenemos deseleccionado lo que va a hacer es que webflow o sea que flexbox va a forzar que estos tres elementos aunque le hayamos dicho que tienen un 50% de ancho va a forzar los a que tengan cada uno un 33% de tal forma que entren dentro de este contenedor así que es súper importante este rap children así que vamos a habilitarlo y vamos a seleccionar en este caso nuestro nuestro artículo resumen entonces mira ahí estamos viéndolo con un 30% entonces qué es lo que vamos a hacer ahora solo solo por una cuestión estética voy a quitarle un poquito de padding a este a este artículo resumen entry para que no ocupe tanto espacio vamos a bajarlo hasta un un rem quizás no muy poquito dos rem uy qué pasó ahí está con dos rem se ve un poquito mejor ok entonces ya tenemos este artículo resumen aquí y vamos a copiar y pegar dentro de container para que tengamos diferentes objetos bien entonces ahora tenemos cinco artículo resumen y podemos comenzar a jugar con el container entonces este container flex ya le dijimos que tenga la propiedad de display como flex porque fíjate que si lo cambiamos a display como block va a mostrar uno arriba del otro simplemente si lo cambiamos a flex hacemos que se muestre uno al lado del otro entonces fíjate lo que te decía anteriormente con rap children si lo deseleccionó va a forzar que todos entren en la misma línea pero si le doy a rap children respeta el ancho de cada elemento y los que no alcancen a entrar los manda hacia abajo entonces se ve un poquito feo que estén cada uno pegadito al otro entonces ahí es donde entran a jugar estas opciones que tenemos acá la primera lo que lo que viene por defecto es que los elementos se ajusten al o se justifiquen a la izquierda cierto pero nosotros podemos hacer que se justifiquen al centro lo cual es súper interesante porque fíjate que acá esta fila en donde teníamos solo dos elementos ambos quedaron alineados al centro y eso está súper interesante pero en este caso todavía están quedando pegaditos uno al otro podríamos eventualmente alinearlos a la derecha lo cual no nos soluciona nada pero aquí tenemos esta opción que es la que tiendo a usar bastante que se llama space between fíjate que si lo presiono lo que hace flexbox es que calcula este es el tamaño del contenedor este es el tamaño de cada elemento voy a aplicarle espacios de separación exactamente igual entre cada una de ellos de tal forma que el primero quede pegadito a la izquierda el último quede pegadito a la derecha y que el espacio sea equidistante entre cada elemento y fíjate que queda un resultado bastante interesante porque esto ya se ve bastante bien claro tengo ahora me pasa que tengo pegado el de arriba con el de abajo pero esto simplemente porque el article resume no le he dado un margen inferior así que voy a darle unos 3 rem de distancia y ahí está funcionando perfectamente bien ahora tengo otras opciones que puedo asignarle a este elemento container flex por ejemplo este space around cuál es la diferencia entre space between y space around space between es que selecciona calcula básicamente el espacio entre los elementos y lo distribuye pero con space around también considera un espacio alrededor de los elementos que quedan pegaditos al borde de tal forma que fíjate que ahora también tengo un espacio ahí que es igual a la mitad del espacio que tengo acá entonces cada elemento tiene un espacio equidistante esto por ejemplo que son menos elementos el espacio que tienes acá es igual a la mitad del espacio que hay acá así que ahí dependiendo de tu necesidad de diseño puedes usar space between o space around si es que tienes alguna fila suelta tiende a ser mucho más agradable a la vista el space around ahora abajo tenemos algunas opciones que cambian la verticalidad de los elementos entonces vamos a hacer algunos cambios acá para que vamos viendo esto vamos a tener un elemento con poquito texto y vamos a tener otro elemento con bastante texto o con un poquito menos de texto bien entonces vamos a ver que estos elementos cada uno de estos articles resume tienen una altura diferente pero ahora se ven todos iguales porque porque al container flex yo le dije que mis elementos los igualar a los estirar a de tal forma que todos tuvieran la misma altura esto es súper útil si es que estás creando un layout de columnas por ejemplo de tal forma que la columna de contenido sea de la misma altura que la columna del sidebar por ejemplo pero podrías hacer que esto no ocurra y que simplemente se alinean hacia arriba y crezcan tanto como él como el contenido lo requiera o podrías hacer que todos estos por cada fila queden centrados fíjate que el espacio que tenemos aquí abajo es igual al espacio que tenemos arriba entonces todos estos elementos quedaron por cada fila centrados y podemos hacer que se alineen abajo de tal forma que la única cosa que cambia sea la altura o podemos hacer que esto cuál es la diferencia de esto baseline no me queda 100% claro cuál es la diferencia de baseline con align center si alguno de ustedes lo sabe a nivel de css les agradecería que me lo contarán en los comentarios pero las veces que he probado con estas opciones tiende a darme el mismo resultado que alinear arriba así que quizás algunos de ustedes tienen la respuesta pero ya que estamos enfocados en web flow acá por lo general cuando estás creando contenido de este tipo hace que los diseños queden un poquito más ordenados y es que hace que todos los elementos tengan la misma altura a pesar de que te quede un espacio aquí en blanco tiende a ser un poquito más agradable a la vista que el espacio te quede en blanco dentro del bloque que hacer que el espacio quede en blanco y que se vea el fondo porque ahí se tiende a desordenar un poco el asunto entonces así es como funciona flexbox y todas estas son las opciones que tienes acá y lo más interesante es que como en web flow vamos trabajando de manera responsive cuando cambiamos a diferentes formatos por ejemplo cuando cambiamos a diferentes tamaños por ejemplo si nos vamos al tamaño tablet vamos a ver que quizás el ancho de cada uno de estos article resume es muy pequeñito podríamos eventualmente cambiar el article resume para que en lugar de tener un ancho de 30% tenga un ancho del 45% de tal forma que estas características flexbox que tenían ahora funcionan perfectamente igual pero asumiendo que cada uno de estos elementos mide 45% y los distribuye de acuerdo a las características que les habíamos dado entonces al verlo en desktop o al verlo en tamaño grande se muestran tres al verlo en un tablet vertical se van a mostrar solo dos y ya llegamos a un tamaño en donde estamos viéndolo a nivel de móvil cierto a nivel de celular y en este caso quizás querríamos que este layout cambie que no se vea uno al lado del otro podríamos hacer algo tan sencillo como tomar nuestro article resume y cambiarle el ancho para que sea 100% y esto funcionaría perfectamente bien haría que cada elemento quede debajo del otro así que ningún problema con eso pero podríamos tomar nuestro elemento container flex y en lugar de que esto de que esto tuviera una una dirección horizontal podríamos hacer que tenga una dirección vertical entonces con tener una dirección vertical lo que hacemos no es que quede un elemento al lado del otro sino que quede uno arriba del otro entonces ahora que hacemos eso podemos deshabilitar la opción de wrap children y podemos hacer que los elementos se estiren y probablemente también debamos hacer el ejercicio de aplicarle un ancho del 100% al contenido y ahí ya tenemos un layout que funciona bastante bien y hicimos que esto fuera completamente responsive que partiéramos usando flexbox acá que pasáramos a utilizar flexbox pero cambiando el ancho de los elementos aquí y que finalmente ya no tuviéramos ninguna característica flexbox acá ahora de hecho lo que yo suelo hacer en este caso no es ni siquiera aplicar una versión vertical por lo general cuando llego a un tamaño en donde ya no necesito elementos uno al lado del otro lo que suelo hacer es cambiarle a un display block común y corriente y con eso ya no tendría que preocuparme más de estilos flexbox pero bueno es importante saber que también tenemos la opción de cambiar a un formato vertical bien entonces espero que te haya quedado súper claro cómo aplicar características flexbox a un elemento oa varios elementos dentro de web flow si tienes alguna duda déjamela en los comentarios debajo de este vídeo y nos vemos en la próxima lección en donde hablaremos acerca de css grid nos vemos ahí ¡Chau chau!